El pañuelo que me diste Tú me dices un pañuelo en roja Para dejar de llorar Para dejar de llorar De que vestirme el pañuelo en roja Para dejar de llorar Para dejar de llorar Para dejar de llorar El pañuelo amarillo Con letras de oro en roja Y lo llego guardado como un tesoro Pañuelito amarillo Con letras de oro Como un tesoro Que es mi paráquia y rosa Por culpa del pañuelo Tú me dejas Ay, no llega el pañuelo Que es maragüero Ay, rosa Ay, no llega el pañuelo Y lo llamo Ana